¡Hola! ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas noticias que tenemos que comentar el día de hoy Cositas sobre Olentos Meni El enfado de Tomás Tuchel con Antonio Rüdiger Y esa posible renovación de Dani Ceballos ¡Venga! ¡Empezamos video! ¿Qué tal madridistas? Muchísimas gracias por acompañarme en un video más en el canal Como ya les comenté, vamos a comentar muchas cosas sobre fichajes Sobre nombres propios que están sonando en el mercado Y que el Madrid ya viene siguiendo desde hace un poco de tiempo No quiero que se haga muy largo el video Pero también quiero empezar recordándoles que ya somos casi 400 suscriptores Cuando lleguemos a los 450 vamos a tener una gran sorpresa Y bueno, les animo a que se suscriban Denle like a todos los videos Y por favor, gracias por... Bueno, es bien, gracias por formar parte de esta gran comunidad Que poco a poco estamos creando Bueno, vamos a empezar, si les parece, por Dani Ceballos Un futbolista que en los últimos dos partidos Creo que ha entrado muy bien a los encuentros Que ha comenzado a demostrar O bueno, no ha comenzado Porque creo que ya todos sabíamos de la calidad O de lo que podía ser Dani Ceballos en el Arsenal Que estuvo previamente en el Real Madrid Pero creo que estos últimos dos partidos Ha demostrado algo que ni yo me esperaba Dani Ceballos era un jugador al cual no le tenía yo tantas esperanzas Y que no lo consideraba como futbolista para el Real Madrid Con todas las palabras lo voy a decir así Pero ha demostrado que puede ser un muy, muy buen jugador de plantilla Precisamente un centrocampista de recambio Que puede también actuar muy bien en ciertos contextos de partido Y que me está callando la boca Y eso me gusta Un jugador que está haciendo muy bien las cosas Cuando se le da la oportunidad Tiene mucho vértigo Sin lugar a dudas es muy joven también Y creo que el Real Madrid puede hacer Ya sea una renovación o una venta con este jugador Ahorita de lo que se está hablando Lo más próximo a lo que se está hablando Es una renovación Una renovación que viene directamente y a petición De Carletto Ancelotti Al parecer al técnico italiano le gusta mucho lo que está haciendo el jugador español Y entra en sus planes para la próxima temporada Esto lo único que me deja claro es que creo que Ancelotti va a continuar la próxima temporada Que está planificando también lo que sería el Real Madrid De esta temporada 2022-2023 Y que Dani Ceballos sin lugar a dudas Pues de poco en poco está ganando Está llenando los ojos al entrenador Y está gustando las actuaciones que está haciendo cada que entra al terreno de juego Ahora También vamos a hablar Sobre otro jugador Otro centrocampista que está siguiendo mucho el Real Madrid Más de corte defensivo Y estoy refiriéndome a Aurelín Toshmeni Según las informaciones El Real Madrid no quiere pagar Más de 40 millones de euros Por el joven jugador del Mónaco Que me parece tiene 21-22 años Un jugador como lo seamos muy jovencísimo Del corte muy parecido a Casemiro Pero que tiene pues esta juventud impregnada totalmente Tiene mucha llegada también de balón Y es un portento físico por cualquier lado donde lo veamos El Real Madrid lo busca ya desde hace rato Creo que es el recambio perfecto para el centrocampista brasileño Pero no quiere pagar más de 40 millones por el jugador Creo que de hecho se venían manejando cifras iniciales de 80-60 millones Y el Real Madrid eso no lo planea pagar Se están viendo las opciones De ofrecerle jugadores al equipo francés Como por ejemplo Luka Jovic El propio Dani Ceballos Jugadores que no entran en los planes del Real Madrid Para la próxima temporada Y que puedan abaratar el costo del jugador De la joven perla francesa del equipo del Mónaco Yo creo que los 40-50 millones es una cifra muy buena Si el Real Madrid logra conseguirlo de esta manera Y me parece bien que como en todas las negociaciones El Madrid siempre marca una pauta por los futbolistas Realmente aquí creo que va a primar mucho El deseo del jugador de poder venir al equipo De poder pues estar con el Real Madrid Y rechazar unas ofertas que seguramente Van a ser más atractivas Tanto para él como para el club de Francia Eso en cuanto al bueno de Aurelio Tosmeni Y finalmente vamos a hablar de Antonio Rüdiger Un fichaje del cual pues no he hablado Y lo estoy ya pues prácticamente denominando así como fichaje Porque al parecer todas las informaciones llevan a lo mismo Después de las grandes actuaciones que ha tenido el futbolista El central del Chelsea Tanto con el Real Madrid como en la Premier Me parece que se ha decidido completamente Nuestro cuadro blanco en ir a por él Y yo si bien en un principio me ponía un poco rehuso la idea Porque creo que hay una mejor opción Y que seguramente vamos a hablar el día de mañana En un video en específico de esto Pero creo que viendo bien Es una opción extraordinaria Por el precio obviamente va a llegar gratis Y creo que después de bajar sus expectativas salariales De los 10, 12 millones que pedía Que era una completa barbaridad Para lo que es hoy por hoy Antonio Rüdiger Me parece la opción indicada Al parecer en Chelsea ya lo saben también Ya saben que el jugador Si bien no sé hasta dónde tengan el conocimiento Pero o tienen un contrato ya con un precontrato Ya con el Real Madrid O prácticamente está hecho ya el asunto con nuestro equipo Lo saben Y Tuchel se ha mostrado muy descontento Muy pues no triste No lo voy a decir triste Pero pues sí muy desanimado En el hecho de que el jugador Ya haya tomado una decisión Después de haber disputado la eliminatoria Contra nuestro Real Madrid En la cual ganamos Y bueno Yo creo que todas estas indicaciones Todas estas informaciones Solamente apuntan al Santiago Bernabéu Excelente fichaje se llega a concretar Excelente jugador Que ya demostró su valía En la Copa de Europa Madridista Dame tu opinión sobre estos tres nombres propios ¿Qué tú querrías hacer con cada uno? ¿Y qué es lo que más le conviene A nuestro Real Madrid? Sin más Activa la campanita Comparte el video Para llegar a más Madridistas Si te gustó el video Regálame un like Y suscríbanse al canal Los que aún no lo están Venga Nos vemos en el próximo video ¡A la Madrid!